Sí, no he pasado por muchas cosas. Y lo de mi cáncer no ha sido fácil para ninguno de nosotros. ¿No? Pues, puede ser, Evashia. Pero le está causando muchos problemas. Hoy, el director la regresó a la casa. Le suspendieron sus escenas, cielo. Pues, sí, tal vez deberíamos de llevarle alguna terapia que le ayude a enfrentar lo que está pasando. No sabes la impotencia que siento de no poderle ayudar. No digas eso y piensa que te estás recuperando. Mira, ya ves que el oncólogo nos dijo que no iba a ser necesario operarte con el tratamiento y las quimios. Vas a salir adelante. Vas a salir adelante, amor. Sí. Eso quiero. Sí. Eso espero. Sí, mi amor. ¿Terapia? Sí, mi amor, terapia. Necesitas que te ayuden a pasar esta etapa. Pero no estoy loca, mamá. Mira, nadie dice que estés loca, mi amor, pero todo lo que está sucediendo te tiene muy confundida. Y necesitas ayuda. Pero yo puedo recuperarme sola. Lo voy a hacer sola. Mira, mi amor, lo sé, pero un poco de ayuda no está de más. Mira, mamá, entiendo por qué lo dices, pero no voy a tomar terapia y no me puedes obligar. No, pues, por supuesto que no. Ir a la terapia es algo voluntario. Hija, por favor, piénsalo, ¿sí? Pienso algo. Yo sabía que esto podía pasar. Lo sabía y mírate. Los doctores dicen que tienes una contusión cerebral. No saben lo que va a pasar contigo. No puedes. Yo estoy en control de mi vida. No puedes quedar mal. Eres mío. Eres el amor de mi vida. Sin ti, sin ti yo no soy nada. Tú iluminas mi vida, mi amor. Tú me has enseñado que eres tú a quien amo con todas mis fuerzas. Yo estoy en control de mi vida. Si tú te mueres, una parte de mí también se va a morir contigo. Quédate aquí conmigo, por favor. Quédate aquí. ¡Corte! Jenny. Muy bien, Jenny. Que eso era lo que necesitábamos. Muy bien. Muy bien, Jenny. Por favor, ahora sí apláudan. Ahora sí. Hagan algo. Aplaudan. Ahora peor llora. ¿Qué le pasó? ¿Cómo estuve, mi direc? Te luciste. Perdón por salir corriendo. Pero nada más de pensar que el herido eras tú, no aguanté. O sea que no fue por pensar en que Javier estuviera herido que te pusiste mal. No, yo pensé en ti. Cuando estabas ahí en el hospital, pensé en mi papá. Por eso no aguanté y me fui. Jenny, ¿ya no estás enamorada de Javier? En realidad nunca lo estuve. Era como una obsesión. Como si no pudiera zafarme del personaje de Vale. Pero parecías muy enamorada de... No, no. Es que fue un momento en el que necesitaba la fortaleza de Javier para mi familia. Y, pues no sé, de... Cuando estabas en el hospital, Javier era el fuerte. Y por eso no aguanté y me fui. ¿Y cuando entraste al supuesto hospital, qué sentiste? Me dio miedo. Me dio mucho miedo perderte. No sé qué haría sin ti. Eso quiere decir... Que te amo. Jenny... Está bien si tú no sientes lo mismo. No pasa nada. No, 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 no. Al contrario. Yo te amo. Y me desesperaba que tú quisieras que yo fuera como Javier. Un personaje escrito con unas virtudes y unos defectos que yo no tengo. Eso quiere decir... Que te amo. ¿Quieres ser mi novia? Pues sí que yo estaba bien confundida. Javier es Sergio representando un papel. Muchachos, a ver, por favor, pongan mucha atención. Déjenme aquí, mamá. Esta escena solamente la quiero grabar una sola vez. Una sola toma, ¿entendieron? Sí. ¿Sí? Venga. ¡Corre cámara! ¡Memo, corre cámara! ¡Sonido! ¡Acción! Vale. Fue un idiota. Sí. Lo que hiciste fue una tontería. Pudiste matarte. Y todo para fastidiar a tu papá. Sí, sí. Ya hablé con él y llegamos a un acuerdo. ¿Y las carreras de motos? Nunca más. Ahora tengo algo más importante. ¿Te casarías conmigo? ¡Sí! Sí, 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 mil veces, sí. ¡Corte! 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 Ahora peor. ¿Eso? ¿Eso que están haciendo? Es lo que quería desde el capítulo uno. ¡Eso! Bomba, sirve de protección. Síguenos grabando, por favor. Hagan lo que quieran. ¡Acábense! ¡Acábense! Mamá. Ya llegamos. Hola, mamá. Hola, chicos. Hola, señora. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué se traen? Tenemos una noticia. Ajá. Ya somos novios. ¡Qué buena noticia! Me da muchísimo gusto. Y pronto nos vamos a casa. ¡Oh! Como nuestros personajes. Felicidades, amor. Muchas gracias. Y te voy a hacer caso, mamá. Voy a ir a terapia. Gracias, hija. A tu papá Pedro lo acompañó y estoy esperando porque fueron por unos estudios. Dijeron que nos tienen noticias. Pues a ver. Van llegando, van. Van llegando, van llegando. ¡Mira qué bien! Oye, qué bien vas. ¿De qué? Papá. Ándale. Gracias. Oye, ¿qué noticias? Que en los estudios que me hicieron salió que... que mi cáncer está en remisión. Y esas son muy buenas noticias. ¡Papá! Jenny, ¿te acuerdas qué hacíamos cuando te traía buenas noticias del trabajo? Sí, sí. Bailábamos, bailábamos, bailábamos. Bailábamos de todo. Una salsa. Gracias, Dios, por concederles la vida y la felicidad. Y nunca olviden donde hay vida hay esperanza. Eso. Amigos y amigas del Café Más Famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.